Son las 8 horas 24 minutos, damos paso a la segunda entrevista de la mañana con el analista político y columnista, licenciado Raúl Andrade Gándara. Adelante abogado, lo escuchamos. Le damos la bienvenida a Raúl Andrade Gándara, conocido analista político y columnista. Bienvenido, Alberto Franco lo saluda, Raúl. Buenos días Alberto, un gusto. Muy gentil por su invitación. ¿Por qué tanto pesimismo nos habla de una sensación de excepción y pesimismo en la sociedad? ¿Por qué cree que se ha llegado a ese punto de depresión social colectiva? Digamos que evidentemente esto es algo que se ha ido concatenando a través de los años. Creo que va a dar parte del hecho de que ha habido un mal manejo de lo que es la cosa pública, un concepto equivocado de lo que significa la política por parte de quienes están encargados de manejarla y un resultado decepcionante para el público y para el pueblo en general que cada cuatro años ve frustradas sus ambiciones, sus deseos, que son básicamente muy simples. por los intereses en juego que muy poco o nada tienen que ver con la real situación de los ciudadanos. Entonces eso crea una atmósfera de pesimismo, de desengaño, de falta de valoración en las personas que hacen política y eso es lo que nos lleva básicamente a la frustración que vivimos ahora. La incertidumbre colectiva se da por elementos sociales endógenos y exógenos. ¿Hasta qué punto el ataque continuo de las fuerzas políticas que anhelan volver al poder forma parte de los elementos de esa presión y de esa incertidumbre colectiva? Mire, es por supuesto una parte importante porque ellos han perdido de vista para qué es la política. Ellos lo únicamente lo perciben y la conciben como un asalto al poder. Un asalto al poder para hacer cumplir o para cumplir sus requerimientos, lo cual nada tiene que ver, como decía al principio, con las necesidades del país. Ese ataque permanente a las instituciones, ese ataque permanente al poder es básicamente algo que lo que va es minando la fe en las instituciones y minando la fe en sus líderes y básicamente es lo que puede en un determinado momento, de hecho lo ha sucedido así, puede desencadenar este tipo de agresiones de orden social y problemas que hemos tenido con el indigenado porque básicamente responden a los oídos sordos de quienes están encargados de manejar la cosa pública. La deconstrucción de los estados y de las formas de hacer Estado, de las formas de hacer país, que es una premisa mantenida por el marxismo, el leninismo, ¿hasta qué punto está logrando su objetivo en América Latina y concretamente en el Ecuador? ¿Podría ser lazo o un freno a esa deconstrucción planteada en nuestro país? Digamos que en América Latina efectivamente, si vemos con ojos de observador, fuera del contexto, es evidente el proceso de destrucción y de esta forma de minar las instituciones, como decía, que está llevando a los países como Colombia, Argentina, Chile, etcétera, a las situaciones y a las votaciones que hemos asistido últimamente. La esperanza que tenía el Ecuador y sus votantes es justamente salir de ese círculo vicioso a través de un presidente que ponga lógica, que ponga lógica financiera, que ponga lógica económica, que ponga lógica política, para un pueblo que básicamente requirió eso en las urnas, porque de haber sido el interés del país el votar por la continuidad del régimen de estilo correísta o populista, pues hubiera ganado el candidato Arauz. Si ganó lazo fue porque la voluntad mayoritaria del país se inclinaba hacia otro lado. Ese es el mensaje y me parece que ese es el mensaje que debería recoger la gente que está rodeando al presidente Lazo en este momento. En el mismo artículo del que habíamos hablado al principio, usted toca un punto vital al decir exigir al actual gobierno un cambio inmediato en un año solo cabe en la mente de intelectuales extraviados, empresarios acostumbrados al lleve y la complicidad con la burocracia y los eternos insatisfechos, cuyo rol ha sido y es pernicioso para los intereses nacionales. ¿A qué se refiere con esto, Raúl? Bueno, mire, tenemos que partir de la base de cómo ha sido estructurado el país en los últimos 60 años. Y el país ha sido estructurado bajo el esquema de un estado paternalista, un estado ampuloso cada vez más grande, lo cual ha significado en la práctica que el empresariado grande o pequeño cifre su éxito económico en vender o estar al lado del régimen. Eso ha llevado a lo que nosotros conocemos como la famosa coima, que es un trámite, digamos que diario y un trámite muy común en las transacciones que se hacen con el estado. Y eso finalmente lo que ha hecho es, como les decía, traicionar los intereses del gran público por una vida mejor. Porque lo que ha hecho este sistema es crear grupos de poder alrededor del gobierno de turno para poder sacar beneficio. Eso no tiene nada que ver con el bienestar social, no tiene nada que ver con el beneficio público y hace que los servicios básicos de los cuales está encargado el estado lleguen a cuentagotas al público que finalmente debería ser el primer beneficiario. ¿No? ¿No? Debe comprender un anhelo de mejorar la sociedad. Pero yo le digo, esa no es una meta utópica ideal que a veces podría ser sustituida por otras imágenes fuertes de gobiernos anhelados, como fue Velasco Ibarra, como fue Galo Plaza, Camilo Ponce, líderes fuertes en la conducción del gobierno. De hecho, yo lo que propongo es lo contrario. Es decir, creo que el país lo que tiene es que fortalecer sus instituciones. No puede ser que tengamos una función judicial que no tiene ninguna credibilidad y cada cierto tiempo, a través de algún escrito absurdo o fuera de foco, garantiza la impunidad o libera a personas que a todas luces son responsables de negociados en contra del país. Tampoco podemos aceptar una asamblea cuyo prestigio y cuyo nivel de credibilidad está realmente por el piso. Ni tampoco podemos pensar en un ejecutivo todopoderoso que lo solucione absolutamente todo, viendo por encima del hombro a los otros poderes. Entonces, por eso es que yo planteo que la solución para que este país cambie de rumbo radicalmente es fortalecer las tres funciones y no únicamente entregarle a la varita mágica y al libre arbitrio del ejecutivo la solución de todos los problemas, porque caemos en el problema puesto, en el problema que usted señala. Es decir, lo que va a suceder es que vamos a estar en manos de un caudillo que cometerá cierto y cometerá muchos errores, porque básicamente estará llevando adelante su plan, que no necesariamente es el plan del país. Los países que han tenido éxito en el mundo son países que no dependen de una persona, sino que dependen de instituciones fuertes. Allá es lo que tenemos que llegar, que es el camino opuesto que hemos tomado en Sudamérica, que privilegiamos a los nombres y a los hombres sobre las instituciones. Los jóvenes y los votantes, podríamos decir, transmutando el tema, hasta los 25 años, y quizás un poquito más, y los que recién entran a votar, 16 años, se han formado dentro de la lógica y el paradigma del socialismo del siglo XXI, la mayor parte. ¿Hasta qué punto podría la sociedad hacerles conocer lo que realmente aquello significa? No solamente es de la óptica que les han presentado con ese continuo lavado del cerebro semanal, diario, a través de imágenes, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer para que esa juventud abra su conocimiento? A lo que me refería en el artículo, creo que en la última o penúltima frase, es que se trata de un trabajo titánico. No es sencillo, no es algo que vamos a ver de la noche a la mañana. Es un tema conjunto que implica otros parámetros de educación pública, otros parámetros universitarios, otros parámetros en el tema de comunicación del gobierno y de los demás poderes de la Asamblea y de la Función Judicial para hacer entender al país de qué es lo que se trata, lo que ellos hacen y qué se espera de ellos. Es un trabajo que realmente lo considero indispensable, pero absolutamente difícil y largo, pero es el único camino. Mientras en el Ecuador no nos sentemos con el ánimo no de imponer nuestros criterios, sino de pronto salir de esa mesa de reuniones con un criterio distinto al que llegamos, el país no va a avanzar, porque lamentablemente todo el mundo está aferrado a sus pequeños espacios de poder y quiere imponerlos por sobre la voluntad del resto. Eso tiene que cambiar, porque lo que está creando es justamente esa desidia, ese cansancio, ese hartazgo en la población joven, o el razonamiento, la idea de que lo único que funciona es el ejecutivo fuerte, la prepotencia, el abuso de poder y el populismo. Al final del día en el artículo se denota optimismo y deseo de que el Ecuador cambie. Esperemos de que sus deseos se cumplan y que se conviertan en los deseos de todos los ecuatorianos. Gracias por haber estado con nosotros, Raúl. Muchísimas gracias a usted, muy agradecido por la entrevista. Gracias. Estuvo con nosotros Raúl Andrade Gándara, columnista, pensador ecuatoriano.